¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver cómo crear una extensión en Gradle, o para Gradle más bien, para el plugin que acabamos de construir, con el fin de hacerlo un poco más sensible, digamos, reutilizable, para que se pueda usar, digamos, por ejemplo, en este caso tenemos ciertas variables, como la son, el servidor al cual nos queremos conectar, la contraseña, el usuario, cosas que pueden variar del proyecto, de los proyectos que vayan a usar nuestro plugin, ¿listo? Entonces, para eso vamos a usar una extensión que nos va a permitir hacer más configurable nuestro, nuestro plugin. Pero antes de eso, vamos a hacer acá, arreglar un pequeño, hacer un pequeño ajuste, digamos, acá en nuestro proyecto, digamos, lo consumidor de nuestras, de nuestro plugin, vamos a hacer un ajuste, por si se dan cuenta, él tiene, digamos, así como una serie de conflictos con nuestro plugin, porque dice que no conoce, digamos, la versión de compilación de nuestro, o hacia qué target o versión de Java se quiere compilar nuestro plugin. Entonces, básicamente vamos a hacer un ajuste acá, vamos a venir acá al proyecto donde tenemos el plugin, y vamos acá a meter simplemente la siguiente configuración. Recuerden, esto es en la, en el plugin. Ya tenemos nuestro ajuste, entonces simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a correr el comando, nuevamente, de publicación de nuestro plugin. Con eso, básicamente, especificamos las versiones compatibles con nuestro plugin, así con esto, los proyectos consumidores del plugin no van a tener el problema. Entonces, voy a venir acá, voy a volver a refrescar, y ya como especificamos de forma explícita el target, la compatibilidad de nuestro plugin, no deberíamos tener ningún problema, ahora sí, en nuestro proyecto consumidor. Listo. Esas son las primeras cosas que vamos a hacer el día de hoy. La siguiente, ahora sí, es ver cómo, no sé si vamos a hacer un pequeño refresco de lo que hicimos anteriormente. Tenemos el plugin, y algunas variables como esta, que son cosas, como dicen los nombres, van a cambiar. Probablemente este plugin lo vayan a usar en otros proyectos, ¿sí? Digamos que la idea es que sea reutilizable, pero al hacerlo de esta manera, pues, si vamos a conectar con otros servidores, y cambiar la contraseña, no lo hacemos tan, tan, tan configurable. Entonces, la idea es poder mover esto para que el proyecto consumidor pueda especificar esos valores desde su lado, desde el lado del consumidor, y con eso hacemos nuestro plugin más configurable. ¿Listo? Entonces, para eso, hay un que llaman extensiones. Entonces, vamos a usar una, a crear simplemente una clase. Nuevo Google Class, SendResultsExtension. Listo. Aquí simplemente vamos a colocar las variables que van a ser configurables. Entonces, en este caso tenemos la base de datos y el password de conexión. ¿Listo? Ahora vamos a la clase SendResultsPlugin. Aquí sí vamos a crear el objeto extension. ¿Listo? Eso lo vamos a crear acá. Entre el Apply y el Project Task. Vamos a decirle DevExtension. Por esta variable. Decimos Project. Extensions. Punto Create. Y acá, esta es la forma, lo que pongamos aquí primero, es lo que, el, como vamos a invocar la configuración en nuestro consumidor. ¿Listo? Entonces, aquí le ponemos includes DebitConf. Y acá pasamos a la clase que acabamos de crear, que es la clase SendResultsExtension. Y con eso creamos esta data extensión. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí ya tenemos nuestra data extensión. Ahora también vamos a hacer un pequeño ajuste de acá. Acá no puedo. Voy a meter un trycatch. Una parte de escritura. Acá. En caso de que falle, no sé si está el servidor abajo o cualquier cosa, podamos capturar esa sección. ¿Listo? Y poderlo ver. Y poder imprimir un error al menos en el consumidor, que lo pueda ver la persona que está usando el play. Aquí, pues en el cache, cerramos la conexión. Y acá vamos a hacer un logger. Punto Error. Le decimos como enable to write the results de InfuseDB y pasamos acá la variable es.message. ¿Listo? Con eso cuando el servidor está bajo algo, pues vamos a poderle avisar al usuario que pasó algo con nuestra conexión. Ahora sí, olvidando lo que estamos haciendo, y qué pena ahí que no me dejen distraer. Listo. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a las variables que tenemos acá. Que ya están las vamos a usar. O más bien, sí dejémoslas ahí. pero simplemente ya esos valores no van a estar arcodeados o quemados. Arcodeados se refiere así. Vamos a hacer acá. Sí, explícitamente acá. Sino que van a venir de algo que se llama extension. Que fue el objeto que creamos. Extension Estas variables se van a llenar con lo que llegue del objeto extension. Con este objetivo acá. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es irnos. Bueno, claramente aquí tenemos que vamos a publicar estos cambios en nuestro propósito local. Y vamos a venir acá a nuestro proyecto llamándolo consumidor. Y vamos a venir al archivo build and greater. Y aquí vamos a crear algo que se llama includes dbconf ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? ¿Sí no? Hacemos memoria. Fue este valor que creamos acá. Con este vamos a reconocer nuestra extensión. Y acá simplemente vamos a especificar los valores. También 1, 2, 3, 4. Claramente esto de acá para que no quede aquí expuesto pues se puede poner como una variable de entorno o alguna otra cosa para que lo lea directamente y no quede acá como tan visible. Listo. En teoría eso es todo. Vamos a venir aquí a la consola para ejecutar nuestros test. El 1 en la ejecución. Y acá vemos que ¿Recuerdan? Que si capturamos la excepción pues bueno, efectivamente parece que no tengo mi servidor arriba. Voy a proceder a subirlo. Ahí ya está arriba el servidor. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es lo mismo. Vamos a enviar nuevamente la ejecución y ahí vemos que efectivamente nuestra ejecución fue exitosa. Y vamos a ver los resultados en el quiz de Viver. Efectivamente es así. Y vemos que efectivamente nuestros test y nuestra ejecución fue almacenada. decir que hubo una conexión exitosa que nuestras variables están siendo enviadas hacia nuestro servidor. Igual vamos a hacer una prueba y digamos haciéndole fallar. Recuerden a mí siempre me gusta hacer fallar las test o las conexiones para ver si efectivamente lo que estamos haciendo está bien. Yo simplemente voy a cambiar acá ver que efectivamente se se esté usando el servidor. Aquí lo que quería pasar es que pues claramente no lo habría encontrar. Listo. Ahí vemos que efectivamente está tomando nuestras variables. Y son muchachos si les gustó este video por favor no olviden darle like. Si es la primera vez que están por acá no han visto mis videos pues los invito a revisar los playlists los videos que tengo por ahí tienen bastante contenido relacionado a Serenity a Selenium a todas esas herramientas que se hacen en el mercado. También si no están suscritos suscríbanse para que reciban notificaciones del nuevo contenido que voy subiendo noticias o cualquier cosa que aparezca por ahí. Nada. No olviden también compartirlo en sus redes sociales si ven que le puede ayudar a alguien este contenido. No siendo más me despido y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.